Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de como tu me apodas Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero Independiente yo nací, independiente decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No se misa ni obedeviente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida Mancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría A liberar, a liberar, a liberar Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la que agita a la gente, la comunidad La que despierta a la vecindad La que organiza la economía de su casa, de su familia Mujer libre se pone de pie Y a romper las cadenas de la piel Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar Tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear Tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar No se misa ni obedeviente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría A liberar A liberar A liberar A liberar Libera, libera, libera Libera, libera, libera Libera, libera Liberé